Hola a todo el mundo, soy Roxy y no, no es posible que alguien encontre tu llave privada por error o que tiene la misma llave privada que ti. O no es justo, es posible, pero la probabilidad que eso pasa es tan poco, 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 poco realista que nunca va a suceder. ¿Por qué eso? Sí, solamente porque Bitcoin o la manera donde proyectamos las billeteras Bitcoin es, como lo sabes, con una contraseña, una llave privada se llama, de 24 palabras. Y para encontrar la misma lista de 24 palabras tienes que tener la misma entropia al principio y eso es muy poco realístico. So, para que entiendas cómo se securiza una billetera Bitcoin, la idea es que cada palabra es solamente la manera humana de mirar a las data. Y una palabra es 0 y 1 y la llave privada es una super larga lista de 0 y 1, que es como la entropia de tu seguridad. Y eso es como random. La idea es decir, cómo o si es posible tener la misma lista de 24 palabras y si no es la misma, cómo encontrar la tuya. Y cómo funcionan los hackeos en el mundo digital es que intentan todas las posibilidades hasta que llegan a la buena combinación. Entonces, usan tiempo y energía para probar muchas posibilidades hasta que el código sea el bueno y se abre la cuenta. Entonces, si es que tu contraseña es 14, demora un segundo porque el computador va a hacer 1, 2, 3, hasta 14 y se abre. Ahora, si tu contraseña es una palabra, va a intentar todas las palabras del mundo hasta que llegan. Si tu contraseña es 2 o 5 palabras, ahora el computador va a intentar todas las posibilidades hasta que encontrarás tuya. Pero no va a demorar solamente 1 hora, 2 horas, va a demorar días porque hay muchas posibilidades de combinación. Si es que vamos un poquito más lejos y tenemos como una contraseña con 6 palabras, el computador va a demorar cientos y millones de años para encontrar tu buena combinación. ¿Por qué? Porque hay tanta posibilidad de contraseña posible que el computador va a hacer muchos, 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 muchos intentos hasta que él llegue a la buena. Entonces, si es que ponemos 24 palabras, se va a demorar tanto tiempo que el sol va a explotar y nuestra galaxia va a morir antes que el computador encontrara la buena lista de 24 palabras. Ahora, entonces, la solución es que vamos a poner más computador para que el tiempo se ponga más corto, ¿cierto? Si es que un computador necesita tanto tiempo, si ponemos más computador, se necesita menos tiempo. Y entonces, la respuesta sería, si ahora mismo, todos los computadores del mundo, toda la potencia de calcula de todo nuestro planeta, ahora mismo, empieza a buscar tu llave privada, el cielo, el sol, la galaxia, aún va a explotar antes que se encuentre, porque la probabilidad de encontrar tu llave privada de 24 palabras y entonces encontrar las 24 palabras en el buen orden es tan poco que es como un átomo sobre el universo. Es un gran de sal en el mar, es un gran de sable en el desierto de Atacama o del Sahara, es tan 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 chiquitito que nunca va a pasar, puedes ganar 20 veces la lotería enseguida antes que quizás se pueda encontrar tu llave privada. ¿Es posible? Sí lo es. Es posible que, por un miracle, tú tienes la misma llave privada que una otra persona. Es posible que de manera súper aleatoria, tú tomas 24 palabras de la lista de los 2034 palabras que hacen la lista de Bitcoin. Bueno, eso, olvidaros si es muy complicado, pero las palabras que vas a escribir cuando escribes la llave privada vienen de una lista de 2034 palabras parecidas. Bueno, del otro caso, si quizás lo tienes, en ese caso sí tienes la misma cuenta que una otra persona y ahí tiene que esperar que esa persona tiene un sueldo positivo. Y ahí, sí, podrías robar la plata de la persona. Pero es muy, 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 es imposible, así que no va a pasar. Si es que tu cuenta se vació y alguien te robó tu plata, es porque tú hiciste un error. Es porque tú daste tu llave privada a alguien. Es porque tú escribiste tu llave privada en un sitio, una página web. Es porque tú sacaste una foto de tu llave privada y la pusiste digital. Entonces, un aqueo no intentó tener tu lista de 24 palabras por intento, matemáticamente, solamente la vi y la escribí de nuevo. Así es más realística. Ahora me van a decir qué pasa si tenemos computador quantic. Sería una otra video, pero para hacer cortito, primero, si es que la seguridad de Bitcoin es compromisada, se puede mover a un otro tipo de seguridad más seguro. Igualmente, si Bitcoin, la seguridad se rompe, entonces es igualmente la seguridad de los planes nuclearios que se rompen, de la bolsa tradicional, del sistema financiero tradicional, de las bases de data de las agencias del gobierno, que sea accesible igualmente. Entonces, lo que quiero decir es que si en el futuro tenemos la posibilidad de hacer tantos cálculos de computador que sea posible en algunos minutos, horas, días, años, días, años, 20 años romper una llave privada, en ese caso, cambiamos el sistema de seguridad para algo que no sea posible romper. Pero porque no estamos en esa situación, no es necesario mover algo más complicado que ya lo es. Espero que estuve claro, entonces no te preocupes, no es posible que alguien roba tu Bitcoin con pura fuerza, matricamente, si usas una billetera fría de 24 palabras de llave privada. Si usas un otro sistema de seguridad, diferentes reglas aplica, pero si es que sigues los consejos que damos en ese canal, si sigues los tutoriales de las billeteras hardware wallet, como es en la página web DescubreBitcoin, o en la formación, o en ese canal, no estás tranquila, puedes dormir bien, nunca nadie va a encontrar tu llave privada por error o con voluntad, voluntidad. Sería más fácil con voluntad, si sabes cuál llave exactamente estás buscando y cuál celdo hay, pero aunque tienes toda esa información y sea como una tecla muy específica, igual no va a resultar. Que seamos honestos, no va a resultar. ¡Eso es! Ojalá te ayudo, ojalá vas a dormir mejor, ojalá entendiste y te gusta mi acento francés. Te veo la próxima semana con una nueva video sobre Bitcoin, obviamente. No sé si va a ser un tutorial, una explicación filosófica, lo que sea, ahí vamos a aprender de poco a poco. Gracias a mi Patreon para hacer que ese canal español sea posible, además del francés y del inglés. Compárteme en las redes sociales, en Twitter somos DescubreBitcoin. Es un conejo, porque vamos adentro de Bitcoin. Muchas gracias por escucharme. Me puedes seguir en las redes sociales a DescubreBitcoin. Si es que quieres ayudarme a producir más contenido en inglés, francés y español gratis, como formación, interview, juegos y discusión, lo puedes hacer directamente con donación Lightning o Bitcoin y con el Patreon. Muchas gracias por escucharme y vamos Bitcoin. Si necesitas más información, todo está en la página web www.descubrebitcoin.com Ahí nos vemos. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.